No sé qué está pasando Vale, le he cortado la cola ¿Qué te molesta más, el castor o el quick? El castor Porque el quick en esta forma El... ¡Uf! Ya lo usé a cinco de vida, eh Yo la he diñado Yo también Pero es que la he diñado de una forma súper... Súper épica Ay, ya hay vida, ya hay vida Ay, no El castor, tú vienes conmigo De verdad El puto castor Qué mala Uy, se nota que soy nivel 2 ¡Ah! Ay, no Ay, que está... Literalmente está ganado Que te va el cerdo, cuidado Gracias por avisar Hostia, pues... Esa es buena Pero... El tema de los faroles no he entendido exactamente cómo funcionan Yo tampoco. O sea, eso sí que me gustaría una explicación sencilla. Tampoco sin entrar en mucho detalle. Fuck. No, si... Esto te ha sido... Es que Darky me ha recomendado desbloquear el farol del Scarn. Mmm... Porque se conoce que te da escudo. Entiendo. No sé. Hermano... De verdad... Te va el cerdo, eh. No sé. Ok. Mierda. Vale. Ah, fuck. Vale, el cerdo esta es tu net, eh. Vale, espérate. Que me ha escrito Chris. Vale. Es que estaba hablando de los subtorres en el DC que no funcionaban. Vale. Vale. Y... Ya funciona. Puta madre. Ost... Al menos que se tumbe uno... Esto va a ser complicado. Vale. Uno menos. Vale. Queda el gordo. Eh... Le... Le falta poco para cambiar de do... De mi taza a uno, eh. Pero es más tocapelotas el chaval. Vale. Vale. No sé. Ay... Le falta todo... Acá chaqué detiéndote. Eh? Le falta bien. Leury de la dafür, señora. Un minuto uno... W culpa hay una... Muel yeah, no solo, no, no. le estoy ahí arriba del... Digo ni abajo. Ahí está, necesitamos hacerlo. Y yo... Hermano, pero ¿Cómo se tira así? Venga, que ya es Que ya está Fuck Eso que ya está en el látigo A ver, ya está en el efecto de que le queda muy poco Virita, voy por ti luego Lo que me va a meter en repecho de espalda es el cajón de suministros No, con la cajita no te daban vida Sí, por eso No, no, con lo de esto Sí, pero no Con lo de esto, ¿qué significa? Me he caído Con la caja que viene En plan, cuando matas a esto Pasa que te abre una caja que dura 35 segundos Ahí te dan vida, creo Pero te dan las potis No, las potis no, pero te rellena la vida, es lo que quiero decirte Claro, yo me refiero a potis Diente brutal No me ha dado Eh, que ya precioso y nivel 11 Nivel 3 Maestría slayer Lo que voy a abrir va a ser Voy a seguir lo de mi slayer Senda slayer Eh, voy a mejorar Las ragas Ah, no puedo mejorarlas Ah, vale, aquí Vale Eh, Darkie Hoy, hoy estoy Estoy muertito Estamos Eh, Babu y yo jugando un poco Algo Ah, ah, ah ¿Sabes? Me he mejorado en la primera fase Las dagas al 1 Aquí Pau Pili Pillasumi Voy, espero Empezar con lo de la senda Ah, vale Ah, bueno, sí La senda Eh, Darkie Lo que me Lo que usted me dijo Es esto Vale Puedes ahorrar Puedes ahorrar Vale Ha aparecido un quizco Ha aparecido un quizco ¿Eh, Pau? Sí, sí, voy, voy Vale El El de Nivel 5, ¿no? Sí En plan, el que está Haciendo Sí, 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 sí Es, es, es Vale, vale Es que Es que no me había Fijado Del Del nivel, ¿sabes? Y era como Aro La primera en la frente Se va a pillar Mira, la primera Mi consejo es que Si te das cuenta En la Q Hay distintas barritas Llénalas enteras Para hacer el máximo Entiendo Para ti también Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Uf, qué me encantado Pues bastante bien, la verdad Y me alegro Mierda Mierda se me ha tirado encima por favor, ahora señor, parece que se te ha tirado encima por favor una darky ese ya he vuelto quiere decir que no te has enterado eso es lo que te he dicho antes ah bueno como me ha dado wow junto a la gente sube perfecto ole otro menos cuantos tenemos que matar no se ole nivel 12 del pase ah vale esos son los niveles del pase entiendo si jugando downless por primera vez a ver yo jugué a la primera versión de downless luego abandoné downless y hace unos días me apetecía jugar monster hunter pero no tenía nadie con monster hunter así que jugué al monster hunter gratis que es downless en serio yo no siento la piedra luego yo no se como haces pasante la piedra yo no siento la piedra osea osea a ver cuando digo que mantenga la F me refiero en esos momentos sabe ven es que de verdad que yo no siento la piedra mira ven ven ahí ahí ahi ha sentido la piedra vosotros lo sentís mucho pero porque se mantiene se mantiene cuando se mantiene y yo mantengo pero no subo bueno da igual hay un regalo aqui donde 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 ah si ay pobre que se le esta cayendo el internet en el ordenador a darky me ha mandado un susurro pow estoy cogiendo flores lo siento ah no no que pensaba que estabas detras y no estabas delante vamos a ir por ese bicho coso me he caido oh un regalo ah bueno pues cuando subas que 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 lo siento la piedra espérate siéntela en el siéntela sin mas ya 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 he buscado mi forma de subir a este cuando eh no se si te acuerdas que este es el que se congela si eh pues con el golpe cargado nuestro le quitamos de un solo golpe el congelador el congelador el congelador sabes lo congelado se le quita si si que esta frio pollano ay la oh adios se la toma mal eh si si eh donde ha ido ahi en frente ahi en frente pero muy mal se la ha tocado eh yo no se que esta ah 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 nooo mierda nooo tenia el el bonus de ataque que oye 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 toma 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 nooo nooo Si ya están muertos Hala, estaba por culo Que te caen sin Vida, 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 vida 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 Tuya Vale Vemos Oje Me tomaré eso como un no Espera, espera, espera Antes de tal Déjame hacer una cosa Yo también Vámonos Hay que ser inteligente, lobo De esos, ¿no? Tengo la Ha encargado Tenemos un cristal de estos Que creo que son vidas Creo Es verde, como la vida No ¿Ha desaparecido? Sí Ah, bueno No, empezamos fuerte Exacto, empezamos fuerte A ver, en verdad A mí Mientras que se empiece Por uno De estos Me da igual ¿No? Uno Uno es Controlable ¿Sabes? Sí 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Mierda! ¡Fush! Bueno, 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 se me relaja, ese bicho. Vale, muerto. Lobo, ven. ¿Qué? ¿Dónde? Aquí, que sigue la caja. Ah, no, se ha ido. Aquí hay algo verde. Pártelo, que tú estás hecha mierda. Ah, pues sí, te diga, parte, parte, Lobo, parte también, que tengo tal. Y yo tengo potis. No me jodas. Bueno, este es relativamente, ¿sabes? Que la putada de este realmente es cuando se te aleja. Y la gracia de este set es que tú te acercas. ¿Sabes? Sí. Hola, hola, hola. En relajación, ¿eh? Bueno. He volado. A ver. Sí, en uno en uno, ¿eh? En uno en uno, he dicho, ¿eh? He volado. ¡Ay, que estoy encima de él! ¡Ay, que estoy encima de él! ¡Ay, que estoy encima de él! ¡Ay! ¡Ay, que estoy encima de él! Y ya está. Eh, eh, ya soy nivel 4 de las dagas Es que A mi me están flipando Ah, fuck Ah, fuck Vale, una morta Tu, 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 tu No, todo bien ¿Después de esto vamos a la ciudad? Sí ¿Has visto ese esquive? ¿Eh? ¿Has visto ese esquive? Ha sido una locura Me tiró de boca a él, ¿sabes? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se ha visto? Buena esa Luego si te digo que literalmente no sé lo que estoy haciendo Solo que está quedando en puta madre Bueno, eso Así es normalmente lo que pasa siempre No saber que Me molaría bastante aprender por mi cuenta Sinceramente, Santi Que estamos jugando así un poco Más por los jajas Más que por otra cosa Porque por ejemplo Eh... Más que por otra cosa